¡Eso! ¡Eso! Esta es la veja, mi opinión, opinión, opinión Novia del sacudo, loco, 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 loco Esta es la veja, mi opinión, opinión, opinión Novia del sacudo, loco, 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 loco ¡Eso! ¡E, e, 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 e! ¡Esta es la dos! ¡Ya aquí va a cambiar! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! ¡Hasta la cimerito! ¡E, e, 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 e! ¡Esta es la de camión, bebió, 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 bebió ¡Novia del San Curoloco, loco, 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 loco! ¡Esta es la de camión, bebió, 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 bebió Novia del sacudo, loco, 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 loco